Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias por invitarnos de nuevo para contar cómo estamos, cómo viene la organización y cómo estamos todos para mañana. ¿Están felices de cómo ha venido sucediendo toda la solidaridad, la entrega de muchos voluntarios, de mucha gente que quiso participar en Canasta Sui? Sí, la verdad que ya les contaba la vez anterior cuando me invitaron. Es impresionante. A ver, lo que vamos a hacer mañana es una locura, una locura de esas lindas que no podemos creer cómo nos metimos en este baile, pero es impresionante. Mira, mañana va a haber 245 voluntarios trabajando. Desde las 9 y media de la mañana van a estar en Tres Cruces, porque mañana vamos a armar 9.000 canastas. Imagínense lo que es. Es impresionante. Nosotros armamos 3.000 por día. Mañana vamos a hacer el trabajo de lo que nosotros hacemos en tres días. O sea, es una locura. Y bueno, hoy ya están preparando la explanada, porque aparte de las 9.000 canajas, para seguir sumando, vamos a tener 9.000 porciones de cazuela de lentejas que van a ir a las ollas populares. Así que lo de mañana va a ser impresionante y bueno, esperemos que la gente se sume, que siga donando y que se cuelgue a esta locura de la familia de canastas Uy. También sumaron la posibilidad de apadrinar. Es otra manera de colaborar. ¿Nos contás un poquito sobre ella? Sí, la verdad que lo del padrinazgo me parece una opción muy linda. El poder elegir, bueno, no es que elegís la familia, pero sabés que durante 6 meses, con 1.000 pesos, vos estás ayudando a una familia, estás apadrinando, estás ayudando, les estás dando la posibilidad de que puedan comer, de que no les falte un plato. La verdad que es algo impresionante. Y la verdad que es algo que lo podés hacer personalmente o podés ser una familia que apadrine a otra familia, un grupo de amigos, poniendo cada uno lo que pueda. Es como que te podés sumar de muchas formas. Y la verdad que para mí es una oportunidad espectacular. ¿Cómo va a funcionar ese sistema? ¿Cómo va a funcionar? Y bueno, te comunicas con canastas Uy, decís que querés formar parte de este programa, por decirlo de alguna manera, de padrinos, y te van a estar debitando de la cuenta que des, el dinero por mes. ¿Y a las familias le dan el dinero, se lo dan en productos? ¿Cómo se selecciona la familia? No, no, nosotros nunca damos dinero. Nosotros siempre, como conté la vez anterior, somos los intermediarios entre estas donaciones de empresas y de particulares. Y somos los que nos encargamos de la comisión de compras, se encarga de comprar todos los productos que forman esta canasta. Nosotros le damos canastas. La canasta. Exacto. Contanos un poquito más, entonces, ¿cómo va a ser mañana? ¿Van a empezar a las 9 de la mañana? ¿Allí entre los cruces? Exacto, vamos a empezar a las 9 de la mañana con todo lo que tiene que ver con cocinar esta cazuela de lentejas. ¿También se va a hacer ahí en tres cruces? ¿Todo en tres cruces? También se va... Sí, 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 todo. Se sumó tres cruces a... Bueno, se suma tres cruces y el emigrante también, y va a hacer una movida todos juntos. Y sí, la cazuela de lentejas las van a estar haciendo en la explanada desde muy temprano porque lleva tiempo cocinarla y es muchísima cantidad, son 9.000 porciones. ¡Wow! Y se van a estar armando las canastas en tres turnos, de 9 y media a las 9 y media, a las 12 y media, y a las 16, que es cuando empieza el programa. El programa va de 4 a 7. A 7. Qué bueno que se hayan sumado tres cruces, además, para que puedan llegar también a todo el país, ¿no? ¿Verdad? Exactamente, porque, bueno, de ahí van a salir las canastas para todo el Uruguay, para todos los departamentos. Es impresionante, o sea, lo que vamos a lograr es una locura. Qué lindo, qué lindo. La verdad que valió la pena el esfuerzo, ¿no? La idea, el esfuerzo, y bueno, y tratar de colaborar, que esa es la consigna. Exactamente, la verdad que valió la pena. A ver, estamos trabajando, es lo que yo digo siempre, ¿no? Acá no hay ni primero de mayo, ni sábado, ni domingo. Todos los días hay voluntarios, en todos los turnos. Tenemos un grupo de WhatsApp en donde decimos, bueno, ¿quién puede estar en tal momento? Y tenés 20 personas que te dicen, yo me quiero sumar, yo quiero, yo quiero ayudar. A veces hasta tenemos que decir, ya está, necesitamos más gente, porque si no, nos pasamos. Pero es impresionante, o sea, lo que, yo creo que lo que vamos a lograr mañana es, es algo que cuando empezamos el marzo, nunca imaginamos que íbamos a llegar a esto. Y bueno, pero para eso también necesitamos la ayuda de todos, porque nosotros queremos seguir sumando familias, pero no queremos descuidar a las que tenemos. Al igual. Entonces, necesitamos que la gente se sume a través de esto, de siendo padrinos. Hay subastas donde hay productos increíbles, de músicos uruguayos, de deportistas uruguayos, de artistas uruguayos que han colaborado con, bueno, con sus obras, con lo que nos pueden dar. Y la verdad que, bueno, y que se sigan sumando, que sigan donando, que nosotros los necesitamos para lograr estas 500.000 canastas que nos pusimos como objetivo y poder acercarles a las familias que lo están necesitando y mucho. Muy bien. Perfecto. Clarita, bueno, muchísimas gracias, muchísima suerte. Y bueno, ya estaremos viendo a través de la pantalla de la tele y de otros canales también lo que va a pasar mañana sábado a partir de las 4 de la tarde. Y los esperamos a ustedes si mañana quieren ir también a ayudarnos a difundir, a estar en la parte de la cazuela, ayudarnos a hacer la cazuela. Así que son todos bienvenidos a todos, necesitamos la ayuda de todos. Buenísimo. Gracias, Clarita. Besos grandes, maratitos. Muy bien. Bueno, hoy es viernes. Es viernes.